Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partidazo del Barcelona contra el Granada y victoria merecedísima por 0 goles a 4 Todo el equipo ha estado bien y todos los jugadores han estado a un gran nivel Hasta un titío hoy ha estado fenomenal Pero hoy yo voy a destacar a dos jugadores ¿Cómo no? La vuelta definitiva del mejor jugador de la historia del fútbol Leo Messi, cómo se nota que Messi está feliz cómo se nota que Messi va a renovar por el Barcelona como ya dije en varias ocasiones Y también voy a destacar el partidazo que hizo hoy Antoine Griezmann con dos golazos y una asistencia Hoy Griezmann ha callado muchas bocas Este es el Griezmann que queremos en nuestro Barça Esta es la actitud y este es el gran jugador que siempre ha sido Griezmann Por fin, Griezmann, el gran Griezmann de la selección francesa y del Atlético de Madrid está volviendo a nuestro Barça y va a ser crucial en el partido que tenemos en Champions contra el PSG La única nota negativa, por llamarlo de alguna manera de ese partido contra el Granada ha sido no poder ver debutar al joven canterano Moriba Es un pedazo de jugador No hemos tenido esa suerte pero yo estoy seguro que en el próximo partido Ronald Koeman lo hará debutar De todas maneras, vamos a disfrutar de cómo juega ese crack canterano Ahí va Eláis Moriba El crack canterano de la masía español de origen guineano que rechazó a Real Madrid para triunfar en nuestro Barcelona Primera convocatoria con el primer equipo por parte de Ronald Koeman en el partido de Liga Hoy que juega el Barça contra el Granada Mirad qué pedazo de jugador Mirad, qué calidad Mirad, la pone en bandeja al delantero Es un centrocampista total Tiene físico, zancada, calidad, velocidad Es una mezcla del mejor Pogba del Mundial y el mejor Frinky de Jong del Ajax Pero es que incluso es mejor porque tiene más llegada y más gol que los dos Es brutal lo que va a poder hacer este jugador junto con Pedri y Frinky de Jong en el centro del campo del Barcelona Vamos a tener al mejor centrocampo del mundo durante una década Con este pedazo de canterano Eláis Moriba 17 ánitos Va a cumplir 18 el 19 de este mes de enero Mirad Mirad lo que hace Calidad, físico, zancada Esconde el balón Le tienen que hacer falta Solamente le pueden parar con falta Tiene un pedazo de disparo Increíble Desde fuera del área Y una visión de juego De un crack De un crack mundial Y no estoy exagerando para nada Es lo que estamos viendo El Madrid le ofreció un pedazo de contrato Prácticamente el doble de lo que estaba cobrando en el Barcelona Y ha preferido seguir en el Barça para triunfar Y lo está logrando Y lo va a lograr Lo va a lograr Mirad Mirad el pase La visión de juego Otra vez Para, levanta la cabeza Y asiste Mirad Increíble El objetivo de Ronald Koeman Es que sea el sustituto de Busquets Que sea un pivote Pero con libertad Que tenga libertad Para subir Atacar Asistir Y marcar Es algo brutal Lo que está Lo que está haciendo Este pedazo de Bueno, esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Y nos vemos Muy pronto En En mi Próximo video Yo ¡Oh!